Elena es una licenciada en Ciencias Ambientales de Puerto Real, en Cádiz, que decidió dar un giro a su vida al crear el primer despacho de café sobre ruedas de España. Es un servicio de café expreso e infusiones para celebraciones y eventos. Damos mucha importancia a la imagen de la marca porque va ligada a un vehículo clásico y sobre todo es un proyecto innovador. Un proyecto innovador del que tuvo mucha culpa Pablo, el novio de Elena. Ingeniero y amante de los coches antiguos, puso a rodar este vehículo de los 70, convertido ahora en un puesto ambulante de café. He echado muchas horas, salía de trabajar y directamente me ponía con ellos para que Elena pudiera hacer su trabajo también lo más rápido posible. El food truck es un concepto de negocio que triunfa en Europa y que en España está comenzando a despuntar. Ahora en España no hemos visto vehículos que den servicio de café e infusiones en este formato de vehículos. Cofineta se apunta a esta moda en nuestro país, originalidad y buen café, servido con vimo que ya tiene adeptos. El cliente lo valora mucho, valora la estética y sobre todo valora la calidad. Calidad con sabor a café, que Elena pretende servir a sorbos a través de su cofineta, una idea de negocio innovadora que ya va sobre ruedas.